Planta baja, primer piso departamento 1 y 2, tercer piso departamento 5 y 6, cuarto piso departamento 7 y 8, primero vamos a la planta baja, vamos a empezar de abajo hacia arriba, en orden, porque luego me confunde y no se lo que estoy haciendo Hey, hola, ella vive en el departamento 2, con ese apestoso perro suyo, no recuerdo su nombre real, siempre me refería a ella como la señora del perro No hace falta decir que no somos buenas amigas, pero generalmente tratamos de no demostrarlo ¿Cómo está, señora del perro? Hola, tú vivas en el primer piso, ¿no es cierto? Sí, eso es correcto, Planta también, y tú eres Susan Ashworth, supongo que yo he estado deseando hablar con ti, en realidad ¿En serio? ¿Es algo malo? Bueno, son esos gatos Entiendo que estás tratando de hacer una buena cosa, pero ha sido inestimable últimamente Esto no puede ser sanitario para las personas que vivan aquí, y estoy seguro que no es permitido por el consulado Hey, usted tiene un perro ¿Están molestando a los gatos? ¿Están molestándole a los gatos? Mire, no son mis gatos ¿Otro gatos te preocupan? Sí, 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 en realidad Y un montón de otros gatos, también Ok, eso no es mi culpa, ¿no? ¿Es verdad? Pero usted encaragas a los gatos a venir aquí ¡Los alimentes! Todo el mundo sabe eso Cada vez que tomo a William para una camisa, él se sorprende y intenta cobrarlos Cuando empecé a irnos Mire, no son mis gatos Dijo que duermen en el viejo sofá ¿Quién es William? ¿Quién es William? ¿Quién es William? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Oh, mira, un gato Este agujero debe ser reciente Allá arriba está el departamento de Joe Davis ¿En qué está pensando como para hacer agujeros en el piso? Hay un objeto negro y brillante justo en el borde No llego a ver lo que está desde ahí, pero parece algún tipo de estatua Oh, ¿una estatua de un gato? Conveniente No hay manera de que la alcance, está muy alto Si esa mesa de ahí a la derecha no estuviera tan destruida, podría pararme sobre ella Pero como está toda podrida, probablemente solo me caería y me rompería el cuello Somos inmortales, no creo que eso nos deba importar Tendría que encontrar otra manera de conseguir la estatua de ahí arriba ¿Por qué? ¿Porque es de un gato? Está completamente deteriorada Sí, se nota a simple vista Este es el lado soleado del edificio Mi lado siempre está dominado por la oscuridad O eso parece No hay nada más Bueno, no hay nada interesante Mrs. A Mrs. A What does depression feel like? Well It feels like all I want is to die But I have to live That's funny Most of the time I feel like I want to live I have to die Somos dos caras de la misma moneda Por eso llevamos el mismo corte Salgamos de aquí No hay nada interesante Solo nos llevamos una llave de tuercas Creo que se llama Quizás podamos golpear a la señora de la escoba con ella Y quería intentar algo No, se pudo Espero que nada me muerda Quizás encontremos dinero Hey, look at this Valerian root extract Cats love it It has the same effect on them as catnip They go absolutely crazy for it You found it inside that sofa Yes I wonder how it got there Maybe the Morrison's wanted to leave a goodbye gift for that woman and her dog Yes Well, they would I always thought they were reasonable people Oh, what a shame they moved out Pero eso también nos ha metido en problemas Porque llaman la atención de los gatos Y nos echan la culpa a nosotras Estos radiadores son uno de los pocos recuerdos de los viejos tiempos Quitaron la mayoría Los que quedan no funcionan desde hace años Una mujer gruñona vive aquí con su perro feo Odio los perros Bueno, ya sabemos que no está aquí Hmm, Mitzi Quizás puedas abrirla Ya que no hay nadie Mala idea Hay un perro dentro Odio los perros Bien, no podemos hacer nada ahí Pián terreno ¿Qué es eso? ¿Qué es el pián terreno? Este no es un pián terreno Es la planta baja Y no hay nada por ahí Hmm, me han engañado Creo que ese es nuestro... Es nuestra casa, ¿no? Sí, es nuestra casa Lo colgaron aquí a secar Hace mucho tiempo Lo tomaré Es mío el trapo Aquí vive un anciano No creo que falte mucho Para que se lo lleven a un geriátrico Pero por ahora parece ser Lo suficientemente independiente Como para hacer sus compras Y la limpieza A veces lo veo en el pasillo Un hombre amable Siempre saluda y sonríe Aún así Tiene algo que no está del todo bien Inicios de demencia Tal vez Pobrecito ¿Y vive solo? ¿Qué hay con sus hijos? Creo que escuché a alguien toser Está en casa entonces Eh... ¿Mitsi? Entonces ¿Qué es el siguiente? Si solo pudiéramos a esa mujer y a su perro ¿Podemos hablar con el viejito? Hola Hola, señor Si pudiéramos Apenas un poco de minutos de tu tiempo ¿Podríamos preguntar algunas preguntas sobre tu servicio de internet ¿Puedo? No estoy interesado No tengo dinero No hay dinero No hay alguien No hay alguien Oh Pero no estamos tratando de vender nada Es solo un pequeño Surve ¿Qué? Espera un segundo No puedo escuchar lo que estás diciendo hermosa Déjame mi escuchar ¿Crees que que va a volver con una shotgun? No seas malo Esto no es americano Hehehehe 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 ¿Qué querías? ¿Tiene usted una computadora con internet? No creo que tenga una, cariño Oh por Dios I've got my hearing aids I can hear what you're saying Sorry A young pretty lady like yourself wouldn't understand about old age We live in two different worlds dear And if you're here to make fun of me why won't you just go ahead and be done with it No, no with all respect I I just wanted to ask if you by any chance own a computer Pardon? A computer Wait a second dear I think I need to change the batteries in my hearing aid I must have forgotten to switch them off last night I'll be right back Oh, wait You're adorable You're adorable You're adorable but adorable I don't think I've got enough patience for this Mrs. A To be honest the chances that he's our guy are pretty slim I think we should go Yeah, this is pointless Even if he did have a computer he probably wouldn't even remember how to switch it on Unless he's not alone You should ask him about that before we go Can I help you? No, thanks we're fine Have you found some batteries? What? I don't want to buy anything I told you before I'm not interested I don't have any money Do bother someone else You live alone? When you're an old man like me you end up watching all your friends and family die I'll be 85 this year but I can still cook my dinner and I make my bed every morning all by myself So you do live alone then? Look young lady I don't need any help I've told them already I can manage just fine I can still cook my dinner and I make my bed every morning all by myself and not that it's any of your business but when I die I'll die in my own home in my own bed I'm honestly not trying to take that away from you We're just here to ask about I will not have anyone washing me or dressing me or feeding me I can manage I've done it all my life and it'll stay this way I can still cook my bed and I make my dinner every morning all by myself yes I think I understand and you definitely are not the person I'm looking for I didn't mean to pry please accept my apology no 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 it's me who should be sorry I haven't even offered you ladies a cup of tea that's fine don't worry about it Mary always liked her tea milky she put the tea bag and the milk in first and then finally she'd add hot water I kept telling her it's the wrong way but she never listened she was always so stubborn my Mary I miss her every day I'm sorry for your loss silencio extraño sorry to have bothered you sir we'll go now I'll see you later ladies fue un placer señor cuídase mucho next time I'll do the talking yeah he's tough wouldn't answer a single question en realidad si lo hizo but he can't possibly be an internet whiz yep he's just a lonely old man let's cross him off the list bien como Brian no tiene coche va al trabajo en bicicleta todos los días no es solo su más grande orgullo sino también su único medio de transporte apuesto que estaría destruido si algo le pasara hmm ¿quieres hacerle algo? si quiere hacerle algo por mucho que quisiera el ruido lo alertaría estoy segura de que puedo ir a una manera mejor de vengarme de Brian ¿puedo quitarle las ruedas? tengo una de estas cosas no puedo usarlo aquí ¿por qué no? claro que puedes hmm ¿qué tan divertido sería si el pedal se perdiera? probablemente no se daría cuenta hasta el último momento cuando esté listo para salir o trabajar sin tiempo que perder ¿soy tan mala? voy a disfrutar esto pero bueno él mandó a unos tipos que casi me matan creo que estamos a mano eso te enseñará a no a la señora a la señora es el departamento de Brian merece que le den una lección si no fuera por él nunca habría sido secuestrada por ese loco y su esposa caníbal escucho a alguien caminar dentro Brian definitivamente está en casa no 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 voy a golpear a ver Brian los Jarvis tienen una cerradura demasiado moderna para que Mitzi pueda abrirla también tengo que sacar a la señora del perro del edificio muy bien vamos hacia arriba estos cables están sueltos no creo que sean muy seguros si los pudiera arrancar le cortaría electricidad a los dos desafortunadamente están firmemente unidos al medidor es un medidor eléctrico para ambos departamentos ya puedo tirarlo no no tengo nada que me pueda ayudar aquí es 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 no me os des it es and we back on jesse can we talk to you for a second sure sure but not right now I'm right in the middle of something Un tipo joven vive aquí Creo que se llama Jessie Hace mucho ruido aparentemente Quizás graba videos para Youtube ¿Tú qué sabes? Tiene ritmo Bien El solo mirarlo es doloroso Aquí vive la señora con el bebé Aquí es donde vive Pauline Es una madre joven Y hasta hace poco Un hotelero ocupada Está con el bebé ¿Qué es lo siguiente? Si solo pudiéramos Deshacernos de la mujer y su perro Si rocía el radiador con este extracto Los gatos se quedarían aquí por semanas Esa es la idea, ¿no? Tal vez debería ponerlo sobre algo Que pueda quitar luego ¿Qué tal el pañuelo? Bien Y ahora la cosa esta Gatitos Oh, vamos ¿Qué es ese ruido? Jumanji Parecían tambores Oh ¿De dónde salieron? Bueno, ¿no? Bueno, ¿no son muy rápidos? Este perro está haciendo bastante racquet Alguien debería confundirle con el owner ¿No crees que? Definitivamente Debería ponerle el perro por un minuto Y sortle un perro Su perro está haciendo horrible ruido ¿No puedes hacer algo? Es probablemente porque Tu rechid cat ha obsesido a la otra vez Pobre William ¿Pero que el perro está ciego? Pasó de largo los gatos ¿Pero que el perro está ciego? Pasó de largo los gatos Bien, ahora podemos abrir el buzón. Rápido, Mintzy. Un pequeño espacio con el lock, ¿verdad? ¿Puedes despegar hacia las paredes y volverse por favor? Si eso quieres. Me pregunto si... Haré esto cuando Mirce termine con el buzón. ¿Podríamos hacerlo y avanzar las cosas? ¿No te parece? ¿Lista? ¿Lista? Oh, vamos. ¿A dónde quieres que me vaya? ¿Lista? Bien. Aquí está todo el buzón. Esa en sus puertas y vamos a salir de aquí. Estaba principalmente buzón y las páginas. Las puse. ¡Bien! 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 Ahora ya puedo mover esto. Somos más fuertes de lo que parecemos. Viene con la inmortalidad y el factor curativo. Viene con la inmortalidad. Viene con la inmortalidad.